¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Español Fury como estáis viendo en un nuevo episodio de Monster Hunter World. Como estáis viendo, vengo a traeros un nuevo vídeo y tenemos que ir a cazar a un Tobi Kadachi. Deciros, es muy difícil, ¿vale? Es muy, muy difícil cazar a Tobi Kadachi. Es más, he estado mirando en el vídeo anterior y cuesta un huevo, un huevo y parte del otro. Pero bueno, deciros que antes de nada, si os gusta el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros al canal para no perderos en ningún vídeo. Suscribirse es totalmente gratuito. Y un like también. Y en la descripción tendréis mi canal, tendréis Twitter, tendréis Facebook para seguirnos. Déjame Granjagras porque ya con Tobi Kadachi ya está bien. Ya está bien. A ver, voy a seguir la estela. La estela del Tobi Kadachi este. Granjagras no quiero. Granjagras no quiero. Lo tenemos aquí al Tobi Kadachi. Lo tenemos aquí. Y voy a intentar... Y voy a intentar... De que se lleve... Una gran paliza, ¿vale? Una gran paliza... Por listillo. Vale, está aquí. Agacharse. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está bebiendo agua. Vale, perfecto. Perfecto. Este golpe fue muy bueno. Pero ahora hay que comenzar lo demás. ¡Uf! Dale. Te da un golpe y te revienta, ¿vale? Te da un golpe y te revienta, chaval. Dale. Bien. Tranquilo. Ya puedes usar manzo de camuflaje, me dice. Sí, pero primero le quiero dar a él. Porque este arma es que es muy lenta. Bueno, esta no. Todas las grandes. No todos los grandes lentos. Dale. Me lo dije lenta. Entonces tenemos que intentar hacerle todo el daño posible. Dale. Buena. Aunque me ha hecho el daño a mí también. Pero yo... Voy a intentar hacerle todo lo que pueda. La mega poción. Ahora voy a tomar. Bien. Esquiva. Esquiva. No te tires. No te tires. Sintiendo en un postro malo. Me desplaza 25 metros. No le puedes hacer nada, tío. Es muy rápido. Y con este arma... Es que... Es que... Te revienta, chaval. Es que te dejas inutilizable. Sin poder hacer nada. Vamos. Dale. Dale aquí. Buena. Ve ahora por él. Ve ahora por él. Ve ahora por él. Este combo tiene que ser bueno, eh. Este combo tiene que ser bueno. Bien. Dale. No veo nada. Me ha dejado... Vale. Le hemos dado bien. Va bien. Va bien la cosa. Vamos allá. Esto tiene que ser... Rápido y veloz. A ver. Queda mucho, eh. ¿No pensáis que esto ya está muerto? No, 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 no. Mucho menos. Ahora el cagras, tío. Ahora el cagras. A ver si se pelea entre ellos. Vosotros contra mí, no. Pelead entre vosotros. El manto. Vale. Vale, que se peleen entre ellos. Venga, haceros daños. Bien, 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 bien. Haceros daños porque es que yo estoy... Aquí. Aquí. Vale. Dale. Bien. Ve por él. Ve por él. Ahora dale, 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 dale. Buenísima. Tienes que ser más rápido, tío. Tienes que ser más rápido. Tienes que ser más rápido o te va a reventar. Uf, ya me dio. Vale, tranquilo. Bien. No, tío, no puedes fallar esto. No puedes fallar esto, tío. Cúbrete. Está tocado, ¿eh? Está tocado, pero... No me fiaría yo de él. Va muy tocado. Bien. Esto es un golpe bastante bueno. Espero que se va a recuperar. Estoy seguro. A ver si se hace daño con el Gran Hagras. Debería de hacerse daño. Y no venir por mí. Dale, bien, dale. Dale daño, tío. No vengas por mí. Vale. Purita le está haciendo bastante daño ahí. Dale. Buena. Buena. Pachis. Uf. Dale, dale, dale. Estoy quedándole. Buena. Venga, le podemos con él. Dale. Ahora. No. Vamos. Bien. Venga, va arriba. Está muy dañado. Creo que podemos con él, ¿eh? Creo que podemos con él, compañeros. Venga, va, 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 va. Vamos corriendo. Vamos, dale fuerte. Joder, que suba. Ah, está arriba. Venga, arriba. Vamos. Salta. Dale. Dale. Bien. Se detectó la bestia de nuevo. Se detectó la bestia de nuevo, chaval. Y estaba dormido, pero nada. Dale, arriba. ¡No! Venga. Tiene que dispararos. Ahora. Bien. Perfecto. No, no le des al tronco. No le des al tronco. Desde de ahí. Vamos. ¡Uh! Esto para mí. Y el que no te cure. No. Veníate. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Uy, shit! Poción. Manto, manto, manto. 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 Y te mata. El manto. ¿Dónde está? No lo puedo utilizar. Vale. No lo puedo utilizar, pero tengo aquí la poción, señor. ¿Vale? Bien. ¡No! Vale, me he tirado. Ven, ven. Baja, ven. ¡Vamos! ¡Furita! ¡Ajúdame! ¿Dónde estás? Dios, qué gran música. Me te ha venido nervioso, ¿sabes? Vamos, le he dado dos. Venga, perfecto. Dale, creo que le he dado. Ahora, dale, dale. Este es bueno. ¡Dale! Bien. Bien. Tienes que cubrirte. Genial. A ver. Afilar. Afilar. Muy épico, ¿eh? No lo prometo que es muy épico, tío. A ver. Va, vaya. A ver, ¿qué hay por aquí? Relación. Antídoto. Y poción. Vale, voy a tener pociones. Y a este tenemos que darle su merecido, ¿eh? No se puede ir así, así. No. Lo siento, pero no. A ver, se encuentra por aquí abajo, ¿no? Debe de encontrarse por aquí, porque ha ido abajo. Vale, huellas. ¿Huellas de quién? ¿Huellas de quién? Tiene que ser él, ¿eh? ¡Ah! De mí se la la tengo. Dale, pero dale la cara. ¡Qué difícil, tío! ¿Por qué tan difícil? Que no puedo menearme, me electrocuta. Como esto hace... Como esto no hace a la final del juego, son... Dime tú a mí. Lo prometo poco juego. Más difíciles. He jugado yo, ¿eh? Lo vi, Kodachi, tío. Lo vi, Kodachi, tío. Miedo de mi vida. ¿Qué hay que hacer contigo? Manto de camuflaje. Volvamos e informemos. ¡Sí! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela con Tobi y Kodachi! ¡Joder! Esto se merece un gameplay solo. Solo para esto, porque es que... Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Os lo digo por si lo voy a ahogar. Telita. Vale, vamos a coger esto. Hierba de antídoto. Para que algo más le echo de flores. Vale, lo cogemos también. Quedan 20 segundos. Tampoco queda mucho más. Aquí Tobi y Kodachi, tío. Lo que ha costado matar a Tobi y Kodachi. Creo que me voy a prender el nombre. Aquí. Esto con lo de bien. Vale. Lo que voy a... Lo que voy a tardar en... En no olvidarme de Tobi y Kodachi. No os lo imagináis, ¿eh? Vale, esto me lo voy a quedar todo. Todo me lo voy a quedar por aquí. Vale. Las recompensas me las quedo. Creo que me van a dar... Por lo menos voy a subir de niveles. Sí. De camarada subimos. Y de destreza con Kashi base también. Aunque no es muy bueno el Kashi base que yo utilizo. Porque es que... Solamente lo que hago es coger la espada. La espada está gigante. Y poco más, pero... Bueno. Está bien. Está bien. Lo hemos matado en... Apenas 15 minutos, ¿eh? Me ha molado. También decir que... El otro día le he hecho un buen rato. Y no lo conseguí. Que fue en el vídeo anterior, pero... Te... Te... Se queda una paz mundial... Cuando termina con un monstruo así. No quiero imaginarme como es el del final, ¿eh? No me lo quiero imaginar, de verdad. No eres de lo que no hay. Te daré un beso en los morros. Gracias a ti, todo cazador tendrá sus propias herramientas especializadas. Lo que me recuerda, planté una semilla de árbol milagroso para ver qué pasaba. Y, lo creas o no, esta vez ha germinado. Son muy peculiares. Absorben la vida a su alrededor para crecer. Y quizás también un poco de abono. Te ahorraré los detalles. Lo que quiero preguntar es qué objetos utilizas más a menudo. Quizás podrías sacarle más partido al árbol. Con un poco de abono para cultivar más de lo que necesitas. Tú pides por esa boquita. Cazadores de la quinta, venid a verme. Tengo una misión urgente. Otra misión urgente no será otro viso, ¿no? ¿Y por qué yo solamente? Vale, aquí para tener árboles. Vale, este árbol parece que... Será especial. Dará... Dará dólares. No paramos de crecer. Ya debes haber visto nuestro árbol milagroso, ¿no? Aún estaba pensando que no era más que una plantita. Y en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en este mastodonte. Y ya estamos listos para investigar. Querrás tener más objetos, ¿verdad? Utilizaremos el árbol. Vamos a ver, aquí va la tela. Con el árbol. Sí. Cultivar. Bueno, vamos a poner... ¿Qué ponemos? ¿Miel? Vamos a poner miel. Venga. Estimando a abonar. Abono. Ahí está. Ahora tengo un árbol. ¡Tengo un árbol! ¿Para qué quiero yo un árbol, tío? Para que me dé miel, ¿no? Madre mía. A ver, tenemos que ir... ¿Hacia qué parte? Hacia aquí. Entonces tenemos que bajar. Tenemos que bajar. Y tenemos que ir hacia aquella parte. Hablar con el líder del equipo de campo. Ahí. Bien. Habla, ¿no? Hola, me alegra volver a verte. Casi hemos terminado de asegurar la base. Solo falta una cosa por hacer. Eso es. Tu viejo amigo de... El Anjanad. Antes de que intentemos capturar a Zora Magdaros... ...necesitamos cazar ese Anjanad. No podemos dejar que interfiera. Es un adversario duro de pelar. Así que no te duermas. Vaya. El chef ha dicho que va a meter proteínas a casco porro... ...en la comida de antes de la caza o algo así. Dice que te ayudará durante las cacerías. Pásate luego por la cantina. A ver si es verdad. En cualquier caso, un monstruo tan poderoso... ...no va a ser fácil de tumbar. Recuerda todo lo que has aprendido. Sin piedad. Este objetivo es urgente. Máxima prioridad. Tienes que darlo todo para acabar con ese bicharraco. Sin piedad. Vale. Es hora de terminar la defensa de la base. Me vais a matar de un de injusto. Acepta el cargo. Vale, pero... Habla con la encargada. Yo hablo con la encargada, pero la encargada se encuentra ahí arriba. En cuanto hable con la encargada voy a mirar si me puedo poner el arma mucho mejor, mejorado. Aquí. Vale. De acuerdo, compañera. Mira, el último paso para asegurar las defensas de Asteria consiste en deshacernos... ...deshacernos de ese maldicho de Anjanath. Lo tenemos. Es todo un bicharraco, pero seguro que lo harás bien. A ver, si es como una bola de algodón de azúcar. Con dientes afilados, claro. No hay misión. Encargos. El Anjanath invasor. Nivel 4. Vamos a hacer algo, ¿vale? Vamos a hacer algo. Vale. Sí, vamos a completar. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Sí. Perfecto. A ver. A ver. Vamos a ir a ver si puedo mejorar yo este arma. Con todo lo que he cogido ya. Al menos para que haga más daño. Aquí. Venga, maestro de la segunda flota. Vamos. Mejorar equipo. Aquí, equipado. Bien. ¿Puedo mejorarlo o no? Electrodo de Tobi Kadachi. Garra de Tobi Kadachi. ¿Pero que tengo que matar más veces? El arma no lo puedo mejorar. Listo. Pero antes de ir, quiero mirar el baúl de objetos. Gestionar objetos. Y de esto tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más porque no tengo. Tengo 45. Aquí. Pociones. Tengo 45. Nos ponemos con 10. Con 1. Vale. Tenemos que hacer nutrientes y pociones. Nutrientes. 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 Vale. Por lo que veo. No puedo hacerlo, ¿no? Porque no tengo... Vale. Crear objetos. Antídoto. No. No. No tengo suficiente cositas. Pues vamos a ir con eso, compañeros. Deseadme suerte. Deseadme suerte. Me veo un montón de brillante en la cara, ¿eh? No sé por qué. Ahora todo el mundo se fijará, ¿no? Ayuda. Conceptos de caza. Cada vez que estés en el aire puedes usar una esquiva y un ataque. Saltar otra vez desde el monstruo antes de aterrizar te permite realizar ambas acciones de nuevo. Sí, vosotros lo ponéis aquí todos de nuevo, pero yo necesito un tutorial de un año. El Anjanat Invasor. Nuestra prioridad en este momento es garantizar la seguridad de la base eliminando a ese Anjanat Invasor. Usa todos los medios a tu disposición. Así es como funcionan las cosas aquí, en el nuevo mundo. Claro, pues hazlo tú. Con el Shishi. Hazlo tú si lo ves muy fácil. Así es como funcionan las cosas. Ni que esto fuera gocer y cantar. Vale, y encima no puedo saltar por ahí. Bueno, no ocurre nada. Vamos a ir cogiendo cositas así. Porque no tengo... A ver esto. ¿No lo puedo coger o qué? Pues no. Vale, y como no puedo coger aquí hay otro que sí me va a dejar. ¿Veis? Pila de huesos. La cogemos. La cogemos porque... Después lo necesitaremos. Mi gatito me está ayudando. Voy a coger la pila de huesos. Y aquí hay más, pero tampoco me deja cogerlo. Y parece que es donde mueren todos los dinosaurios o qué. A ver, que... Nuez dragoniana. No, no la quiero dejar aquí. Fileta al punto. No es de humo. Miel. Insecto goloso. Vale, esto es para pecar. Voy a coger esto que no lo tenía. Vale, ¿hacia dónde vamos, compañeros? ¿Hacia dónde vamos? Vaya bomba. Vaya bomba. Bomba. Esto es una bomba, bomba. Sí, dale. Pues no me quiero entretener mucho en coger objetos ahora. Lo que quiero es... Salir al exterior y encontrar ese... Anjanat. A ver, Anjanat. Huellas. Una huella. Y la huella va para arriba. Sigue el rastro. Vale, lo sigo. Seguimos el rastro. A ver, por aquí no hay nada, ¿no? Dime que está por aquí en la claridad. Porque es que anteriormente... Estaba todo en la oscuridad. Ah, tío. Se metía ahí... El tobi. Esto también. Lo vamos a coger. Venga. Un trocito de muestra. Y ha cogido por aquí, ¿no? Vale, tenemos que ir hacia arriba. Menos mal que esto te marca el camino. Porque si no te lo marcara... Imagínate tú con el mapa, claro. Pero aquí en el mapa... Ahora mismo no marca dónde se encuentra. Vale, perfecto. Me gustaría de este juego que el arma fuera más rápida. Pero claro, si es más rápida... Tampoco tendría tanta dificultad. Y al no tener dificultad sería... Mucho más fácil todo. Así, aquí. Sería todo mucho más fácil. Así que, bueno... Tampoco lo queremos tan fácil, ¿no? Aunque a mí hay mucha gente que me digo... ¡Uf! ¡Para grabar esto! ¡Madre mía! Venga. Cinemática. A ver qué va a hacer. ¡Para grabar esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ponte imposible No, no, no No puede ser, de verdad Eh... es nuestro... Mañana Bueno, el primer toque que le doy El primer toquecito Pero igual Alguien me puede explicar Cómo tengo que dar a este vicio Es muy grande Joder Vale, perfecto Ahí le he dado Ahí le he dado Vale, ahí va No, no me he desmayado No me he desmayado Es que me ha reventado prácticamente, ¿vale? Es que tú puedes decir, te ha desmayado porque te falta fuerza No, no, no Te ha reventado Voy por él Ahora ya sabemos dónde se encuentra Así que bueno, creo que todo debe de ser más fácil, ¿no? Ya al menos sabemos dónde se encuentra Y no es por aquí Sí, es por aquí ¡Cachis! Vamos No puede ser Cuántas veces lo tengo que intentar, tío Vale, voy a intentar ahora De ponerme No sé De esquivar mucho más Porque es que otra cosa no puedo hacer con este vicio Otra cosa no puedo hacer con este vicio Ya está ahí ¡Cantad y... Intenta sobrevivir! Vamos Venga Tengo de dispararle dardos Pero no tengo Bien Vale, va arriba Va hacia arriba No sé dónde va Pero esto no va a hacer nada fácil Esto no va a hacer nada fácil No sé No sé Pero por qué todos vienen aquí A esta parte del árbol de arriba No sabemos todavía No lo sabemos Pero bueno Algo tendrá que ver ¿Me querrá tirar hacia debajo? Hola, compañero ¿Qué tal? Me mando Vale, perfecto Que se necesita Positivo de vida Dale Dale, arriba Misión fallida Misión fallida No se puede hacer toda la primera, tío No No se puede El Anjanate Invasor Nivel 4 estrella Muy difícil Muy, muy difícil ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo Porque a mí me ha gustado Me ha gustado también Pero a la vez Digo yo ahora ¿Ahora qué voy a hacer yo Con este personaje? ¿Cómo voy a matar yo A la Anjanate Invasor? Pues habrá que estudiarlo Porque creo que Va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil Podéis decir que es muy fácil Pero no No es nada fácil Os lo aseguro Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os haya gustado Dejad vuestro like Espero que os lo estéis apoyando ¿Vale? Un saludo a todos Gracias por estar ahí Suscribiros En la descripción Twitter y Facebook Nos vemos En el próximo vídeo Yo voy a ir saliendo Vale, lo voy a vender todo Lo voy a vender todo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! Adiós